¿Qué pasa, nenes? Google, mamón. Google. 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 No se vayan. ¡Ah! Pichis. Vamos aquí, mis amigos. No hay mentiras. Cambia ahí el pedo. Vámonos. Vámonos. Ya, a ver. Bueno, bye. Estás en Atelier, mamón. ¿Sabes que en el elevador nunca vas a morir? ¿Están listos para morir en el elevador? ¡Cállate! ¿Y aquí otra vez? Todos queremos morir en el elevador. Canta, Jackie. Canta. ¡Tien da de... No te ha quedado nada. Oye, y empieza a cantar y... De heavy metal. Es como Sandy los fines de semana. Además tengo esta camisa, déjame en paz. ¿Qué? Ya.